Bueno, en el Ministerio de la Presidencia de la República he decidido convocar para que asuma el Ministerio a un hombre que lo conocí hace muchos años en las luchas estudiantiles, sociales, y que fue un extraordinario Ministro de la Presidencia del Presidente Hugo Chávez. En su momento se trata de Hugo Cabeza, exgobernador de Trujillo, y le he dicho que asuma el Ministerio de la Presidencia con su experiencia organizativa, su disciplina, su capacidad de trabajo. Gracias.